Muy buenas a todos, bienvenidos a World Soccer Champs Vamos a continuar aquí nuestra versión de la futbolística Vamos allá y con Cancún FC Vamos a por todas, vamos a tope, vamos a por los partidos Y vamos a la venta Lo primero de todo, pues bueno, pediríaos perdón Que ayer no hubo vídeo de World Soccer Champs Estuve un día muy complicado, creerme, muy 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 complicado Me era muy difícil Dicho esto, pues Hoy despedimos a Paco Yupanqui Lleva a Paco Yupanqui como un desconocido Se va como una leyenda Paco Yupanqui, estrella, espectacular Leyenda del Cancún Se va al Tigres Lo fichamos por 100 millones o 110 Uy, 100 millones 110 mil, 100 mil, algo así Y se va por un millón y medio Un jugador que ha marcado goles Y una leyenda que vamos a hacerle una estatua En Cancún Dicho esto, Paco Yupanqui Muchas gracias por haber estado con nosotros Paco Yupanqui Te queremos, Paco Yupanqui Adiós, Paco Yupanqui Bienvenido, millón y medio A ver Con esta venta nosotros Tenemos todavía un delantero centro Que es Barreto de suplente Por lo tanto, no voy a fichar a nadie No vamos a fichar a nadie De banquillo O sea, para enterar el delantero ¿Vale? Por lo tanto Por lo tanto Pues lo que sigamos a hacer Va a ser Pues meter a Alguien de O sea, meter un delantero aquí Suplente Y ya está, ¿no? Y ya está ¿Tengo defensa? Sí Es que a veces el segundo Entreador me hace cosas Eh Raras Tengo dos laterales derechos Vale, meta ya Vale Pues con esto Vamos a por el primer partido Tenemos 7,4 millones Eh Ah, no Vale, vale, vale Otra cosa Vale Otra cosa que íbamos a hacer Espérate un momento Eh Una cosa que yo os pregunté Era Eh Claro Si nosotros ganamos Ahora Porque la liga de apertura está hecha Falta ahora La liga de cerradura Que es la que nos vamos a enfrentar ahora ¿Vale? Eh Para ganar Para ya Si me dijisteis Que si gano la liga cerradura ¿Vale? La fase de cerradura Podríamos ganar título Entonces Vamos a hacer lo siguiente La liga de cerradura La vamos a intentar ganar Sin fichar a nadie La temporada que viene Será el momento De ir a fichajes ¿Vale? ¿Os parece? ¿Debo aprobativo? Perfecto Así me gusta We are Ateam We are We are We are Ateam We are Ateam ¿Vale? Y nos enfrentamos con el correcaminos Que por cierto Me dijisteis que os hace gracia el nombre Y a mi hay otros que me hacen más gracia Pero bueno Totis ¿Ponía Totis? ¿Ponía Totis.com? Me lo acabo de inventar Que me ha hecho gracia Totis Pero el Totis no es lo del FIFA Joder macho El correcaminos ya me ha marcado Ah yo me he desolado Joder tío De verdad El rival tiene cinemáticas Yo tengo lesiones Equilibrado Equilibrado El rival tiene cinemáticas Yo tengo lesiones 10 de 10 10 de 10 Metacritic 10 de 10 Venga Vamos Buah Esta es la tipia Que yo veo una línea de pase clarísimo Hago así Y me cago en todo Buah Es que como me conozco Es que como me conozco el juego Y alguno irá desde su casa Égalo Si ya sabías Que iba a pasar eso ¿Para qué coño lo haces? Y ya te diré Porque no tenía el todo claro Que iba a pasar Vamos 1-1 Es primer tiempo todavía ¿Sí no? Sí Me he dado 32 Vamos 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 Venga Vale Perfect Buenísima Buenísima Le damos la vuelta al marcador Los ponemos por delante 2-1 Por todas Últimos cinco minutos Ejos Y acaba 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 Perfect Esto va a ser gol ¿Qué coño voy a hacer ahí? No tengo defensas Sí que no tengo defensas La defensa más cerca No se va Se aleja de la jugada Bien ahí No, no La va a recuperar Vale La recuperé yo Perfecto Vamos Venga El dorado va ganando Al Atlético Morelia Me da bastante Bueno Alga de empatar Creo que ese partido Igual Podríamos chutar Pero voy a intentar Hacerlo en corto Tío No Lo ha parado ¿Qué dices? Lo ha parado Tío Vamos Sinceramente Pensé que iba a ser gol Me acaba de chafar la vida Ay yo me he desolado Pero triste Apaciguado Joder tío Primer partido De la clausura Y empatamos Tío Hay nuevas ofertas Hostia El corre caminos Esto que Me hace gracia Que me ofrezca El corre caminos Justamente El equipo Ah ya acabó Ah Esto era apertura todavía Pero esto no era apertura Esto era ya la clausura Claro Partido 12 Pero esto que va ¿Va con retraso? ¿Qué pasa? ¿Es bobo? Es bobo Es bobo Si ya hemos empezado La clausura ¿Cómo que ahora me dice eso? Es bobo Bobo Eso es lo que es Buena Eso es lo que es Vale 0-1 Buena Cimarrones Por cierto Aprovecho para hacer una pregunta A la cual Me gustaría una respuesta Lo digo ahora Para que dé tiempo Para hablarlo ¿Vale? Entonces Para hablarlo Necesito una respuesta ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que digo esto Y luego me leo los comentarios Y los comentarios son de cosas Que no tienen absolutamente nada que ver ¿Vale? Centrémonos Centrémonos Que para eso Os pago ¿Vale? Hágalo ¿Cómo que pagas? Yo no he recibido dinero Porque Por la distancia Se ha perdido por el camino A ver Chavales Mi plan es el siguiente Acabamos La temporada De cerradura ¿Vale? Y empezaría con eso El año 2 ¿Vale? Empieza el año 2 Bien Con el año 2 Por delante En segunda división De esta liga ¿Vale? Nosotros Remodelaremos el equipo Vendemos Muchos jugadores Y compramos jugadores Que lleven bastón ¿Ok? Vale Los fichajes Las medias de los jugadores Serán las suficientes Para ganar esta división Es decir Jugador Es decir Las medias Pues serán de 60 Y algo ¿Vale? Ganamos así La segunda división ¿Vale? Cuando vayamos a ascender ¿Vale? Es decir Después de ganar la clausura Y espero que también La cerradura Eh El partido Número 13 Es decir Antes del 14 Vendemos A esos jugadores Que lleven bastón Los vendemos Ascendemos Una vez Ascendido Con el dinero Que nos quede ¿Vale? Fichamos jugadores De alrededor De 70 De media ¿Vale? 70 y algo ¿Por qué? Porque los mejores De Colombia Tienen media 70 y algo ¿Vale? Vale En base a esto Que yo os acabo De decir Mi pregunta Son dos Primero ¿Qué os parece Esta idea ¿Vale? Y como esta pregunta Que acabo de hacer Y que os parece Es un poco general Voy a hacer una pregunta Para que os planteéis ¿Vale? Para basaros también En la respuesta Con el dinero Que tenemos Los No sé si tenemos 7 millones O el dinero Que tengamos Con ese dinero Tiene que dar Suficiente Para fichar Un equipo Para ganar La segunda división Y con las ventas De esos jugadores Que ficharemos ¿Vale? Tiene que dar dinero Para en segunda división Fichar jugadores Mucho más caros Mucho 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 Con M De mucho ¿Vale? Mucho Y con un CH Además Por ahí en mucho ¿Vale? Es importante ¿Ok? Es clave ¿Bien? Lo habéis pillado ¿No? Muy bien Por favor En este vídeo Sé que vais a poner comentarios De Egalo Bobo Egalo Loco Egalo Esquizo Egalo Explicador Egalo Egalo No sé qué ¿Vale? Egalo no sé qué Muy bien Ok Perfecto Ponerlo No importa Pero por favor Responder a esto ¿Vale? Quiero saber Hacer el esfuerzo ¿Vale? Vosotros Estáis en vuestra casa Estáis en el transporte público Estáis en la universidad Suspendiendo cuatro materias Y preguntándoos Qué cojones Estáis haciendo Con vuestra existencia Estáis en el colegio En secundaria ¿Vale? En la clase De 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 música No de música no De De lengua Diciendo Ve a tostonazo de clase Menos mal que la siguiente Tengo recreo Luego hay educación física Y mientras Estoy aquí A escondidas Viendo un vídeo Ok Hacer lo que queráis Me la pena Pero por favor Responder a eso ¿Vale? Joder Los puños Putos rebotes Tío ¿Los rivales juegan con imanes? Pregunta seria O sea Yo creo que aquí hay un poco de imán Hay un poco de imán 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 Tío ¿Aún lo habéis pensado? ¿Aún lo habéis pensado? ¿Cuántos músculos? Ay Oh coño Que tengo que cargar el portátil Hostia Que tengo que trabajar luego en eso Dios Se me olvida siempre tío Siempre se me olvida Es increíble Luego para trabajar Necesito usar el portátil Para una cosa Porque hay programas Que tengan el portátil Y se me olvida cargarlo Tío Y luego estoy con cara Ega lo bobo Y luego estoy con cara bobo Ega Ega cerradura ¿Veis? Estos comentarios Me parecen muy bien Perfecto Pero por favor Responderlo al anterior ¿Vale? Apertura y cerradura De toda la vida Concho Si decís apertura Y clausura Lo decís mal Cerradura de toda la vida Apertura y cerradura Ega lo intenta ganar la Copa de África En acciones Gracias por el consejo El siguiente cual es Ega lo Intenta marcar goles Me ha hecho gracia Ega lo Intenta que no se atelesen los jugadores Estaría muy bueno Un modo carrera Jugador No se que piensan Yo si que lo pienso Que estaría bien Pero Pero no lo metería En este juego Quiero decirte Yo sacaría De los mismos creadores Incluso La misma empresa Que sea similar Pero una empresa Una Un juego distinto O sea No Que decir No pondría la opción En este juego Haría un nuevo juego Que se llame Joder se me ha tragado Que se llame World Soccer Player World Soccer Champions Player Yo que se Tío Que se llame El jugador Así Tal cual Que se llame El jugador Que se llame El jugador Tal cual Ese es el nombre El jugador Así En español El jugador The player No es que The player No El jugador El hombre Fútbol El footman El footman El footman No pero es que Fútman es el hombre Pie ¿No? El futbol El fut Va al palo Soy un desgraciado Tío Player 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 foot El player foot El player foot El jugador de pies El player foot Se va a llamar The player foot The player foot Es el nombre Es el jugador de pies ¿Tú sabes la cantidad de gente Que buscará ese juego Buscando otra cosa Y se encontrará eso? The player foot Chavales Os acabo de dar una idea multimillonaria Sí The player foot El jugador de pies No se valora mis ideas Yo creo Yo creo Que soy Un genio Tapado The player foot Lo digo en serio Tío O sea Un genio Tapado La calazos El palo Oh Vámonos Sí 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 Vámonos Madre de Dios María Dolores Y Monserrat Tío pero para que la para con una mano Me gustaría que haya comer A corner Me gustaría que haya a corner Y saquen laterales La próxima autorización es ¿Qué piensan? Que entonces tendría que mejorar El pase por arriba Porque es una mierda Te digo una cosa Como esté restando por una cinemática Y me dan un corner de mierda Tiendo en cuenta Cómo suena aquí El pase por arriba Vamos Me cago en el pecho de alguien Contador de decirle a Isco Francisco A veces por vídeo Es que se llama Francisco Tío Además que me acuerdo Que el tío se estaba topicado Yo no sé por qué A lo mejor A lo mejor es que era su ídolo Y no sabía su nombre De su ídolo Yo qué sé tío Pero se llama Francisco O sea Buen vídeo de Alix También os digo Eso fue en Football Manager Y Football Manager Es un juego Que por alguna razón Bueno Me imagino que es por la comunidad No lo sé Atrae mucho hate Bastante Es la serie Es el juego Que más hate recibo Haga lo que haga De igual lo que haga Está todo mal Pero todo mal Hasta respirar Que respiro Egalo Así no se respira No sé cómo lo hace No sé cómo estás vivo Porque así no se respira Yo lo dije varias veces Que esto fuera hostia Hubo un comentario Esto lo dije Además está en un vídeo No sé en cuál vídeo Si os miráis Todos los vídeos de Football Manager Lo que vais encontrando Porque está ahí No sé en cuál No sé en cuál No sé en qué Football Manager Pero está Y a lo mejor os acordáis y todo A lo mejor vosotros Lo visteis cuando subí ese vídeo Y lo leí Hubo un chaval Bueno chavala No sé Me da pela Que puso Algo así No me acuerdo exactamente Fue algo así como Egalo No sé cómo lo haces Lo haces todo mal Pero aún así ganas Como que bueno Pues tan mal no lo hago ¿No? Quiero decir Si gano O sea Fullmaner Es el juego Que hagas lo que hagas Está mal Para la gente Quiero decir No para el juego Para la gente Es así Y si gana Ay bueno Y la cantidad de veces Que me ha dicho Que tengo suerte En el juego Porque lo hago mal Que sí Que sí Pero bueno Es el problema De Football Manager Tío Que es demasiado Tiene demasiada Demasiada gente Demasiada gente mierda Tío Es el problema Dicho esto Seguramente Voy al Football Manager En la siguiente entrega Aunque da mucho Puff Meses Muchos meses Sí Y me la pela Y que me coma Los cojones Y que Sí Tío Te puedo quitar La pelota Pesado Pero bueno ¿Qué es esto tío? ¿Qué coño está Venga ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Alguien ha visto Lo que acaba de pasar? ¿Alguien ha visto Lo mismo que yo? Tío A veces pienso Que mi vida es un meme No sé A veces pienso Que mi vida es un meme Los mejores equipos De primera división Tienen media 77 Media 77 ¿Ves? Pues por eso Es lo que habría que fichar Chimichanga Mira ¿Ves? Aprovechando lo que yo os dije Inicialmente Añadir eso ¿Vale? Que tiene que dar dinero Para luego para eso ¿Vale? Gracias Chimichanga Agradecido me hallo contigo ¿Vale? Agradecido Estoy Voy primero Oye ¿Creéis que puedo? No, no Es que voy primero ¿Qué coño? ¿Por qué coño voy primero? Voy primero A ver un momento Espérate Es que no me he probado El primero A ver Un momento ¿Qué mi vida tengo yo? El Atlético Morel 64 Podríamos ganar La segunda Me dijiste Que si gano La cerradura Gano el título ¿Verdad? Si gano La cerradura Gano el título ¿Verdad? Si gano La cerradura Gano el título ¿No? La nueva delantera Jovenile Soncerrato El nuevo Cristiano Ronaldo Santos Aveiro Y Paco Yupanqui El nuevo Marcelo Moreno Martins El triple M Y el tercer Delantero Julián Barreto Lionel Andres Messi Buena delantera Me gusta Minuto 22 46 Claustrofobia Dices Minuto 10 56 Pero ya ¿Y qué pasa Si te ríes A ti mismo Cuando nosotros No nos entendemos De nada Lo que tú dices No porque cuando yo me río Es falso Entonces no me puedo banear Porque me estoy riendo La gente que se ríe De manera falsa Entonces no me puedo reír Me explico O sea Cuando yo hago Estoy así y hago Ja 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 Ay que buen comentario No me lo esperaba Me ha hecho gracia En verdad no me ha hecho gracia Pero hago reírme Para que tú te sientas bien Pero no me ha hecho gracia Entonces no se me puede banear Porque estoy jugando Con tus sentimientos Por lo tanto Este es un canal malvado Me explico Donde la risa está prohibida Pero no la risa falsa ¿Sabes? O sea Pillas el concepto Es decir Una cosa es que Yo que sé Estoy aquí mirando Por la ventana Y de repente veo A Yo que sé A un perro Violar un cubo de basura Y digo Ja 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 Me ha hecho gracia Y me río de verdad Eso Me baneo Pero si veo eso Y digo Voy a hacer que me hace gracia Y me río haciendo Que me hace gracia Es distinto ¿Sabes? El mejor equipo De la primera división Tiene 70 y muchos Sí, 77 Dijeron Gracias, bro Tú siempre estás ahí Como chimichanga En efecto Épalo Solo tienes que ganar Uno de los dos Que son el mismo título Luego Si no ganas ambos Te enfrentas al que ponte Plus una Vale Eso es justo O sea Si gano La clausura ahora mismo Tengo el puñetero Título Pero puede que no El ascenso Claro Eso es Solo tienes que ganar Uno de los dos Que son el mismo título Luego Si no ganas ambos Te enfrentas al campeón De clausura O apertura Por el ascenso Si pierdas el partido Te quedas en segunda división Con título Perfecto De bros Te como La polonca Entiendo que tienes Porque de bros Suena a nombre De masculino Si eres una chica Pues lo otro Vale Es la clave Tío Vale Pues si gano La clausura Tengo título Pero no ascenso Me sirve Wow Wow Veremos Vale Chau Espero que lo dejamos Vale Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Chau Chau